A ver, paren el mundo, me quedé viendo esto porque cargó, ya iba a acabar esto Paren el mundo, o sea, lo voy a poner al principio del video porque Ahorita al final van a ver que no cargaban las imágenes, pero vean Este pinche vestido lo vi yo cuando recién llegué a la máquina hace 4 años Y costaba mínimo, bueno no, máximo 700 abacons Pinche vestido de mierda y ahora está en 120 coronas Nos están vendiendo aparte contenido que ya había estado, o sea ¡No mames! ¿Quién va a pagar 120 coronas por esta madre? ¡No mamen! ¡No mamen! O sea, ¡no mamen! Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida Y bueno chicos, con noticias tristes sobre Ava King Life Así que, quédate, hasta Así que bueno, pues antes de empezar te pido que si eres nuevo te suscribas Que me dejes un like, que me dejes comentarios, que compartas mis videos Es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo Así que te lo voy a agradecer Bueno chicos, noticias tristes Como los señores de Ava King no nos pudieron sacar nuestros dineros con las coronas Pues, ¿qué creen? Pues que le han subido los precios a los Ava Coins Y ahora los artículos van a costar más caros Así es De que se quedan con nuestro dinero, se quedan De que sí, ¿por qué sí? Y son tan descarados que hasta nos han avisado Ayer a las 10 de la noche Publicaron esto Pues nos están avisando de que nos van a robar De que nos van a quitar los dineros Agüedo Dice, recientemente hemos subido los precios de algunos artículos vendidos por Ava Coins Y a partir de la próxima semana vamos a aumentar el precio de muchos otros artículos vendidos por Ava Coins Así es ¿Qué te esperabas? Que si no comprabas coronas ibas a conservar tus moneditas ¿Ibas a comprar? Pues no No señores, no Pues no Porque ahora las Ava Coins van a costar como si fueran coronas Y vas a tener que pagar Más Por lo que te estás comprando Estos cambios son necesarios dado que A ver, la situación económica global actual Ah, por Dios Si no lo hicieron esto en la pandemia Hace dos años Que ya son tres años, ¿no? Si no lo hicieron Bueno, los años que sé Creo que son tres, ¿no? Ya no sé Bueno, hace dos años Si no lo hicieron hace dos años Que estábamos en plena pandemia Encerraditos todos en casita sin trabajar No lo hicieron ¿Cómo me explicas que ahora que todo mundo trabaja Sale a pasear Ya no se usan las mascarillas Ya no pasa nada ¿Cómo me vas a explicar a mí que ahora sí Van a subir los precios Porque la economía está bajando A ver, vamos a ver Así como algunos pasos iniciales Para lograr nuestros objetivos De una economía de juego Más equilibrada O sea, vamos a equilibrar esto Las coronas están muy caras Los objetos que se venden con las coronas Pues están muy caros Vamos a equilibrar esto Vamos a hacer las cosas más parejas Y vamos a subir Los precios de los artículos Que son con ¡Ah, coines! Claro que sí Así se equilibran las cosas No, es que en serio No puedo Como siempre nos encantaría Escuchar tus reflexiones Y sugerencias Por lo que te invitamos A compartirlas Con nosotros En nuestro foro De Reddit Oficial Ah, sí Ahora aquí Gracias por tu comprensión Y apoyo constante Y este es el anuncio Este es el anuncio Chicos De que Pues ya Este juego Ya no es Free to play Este es Paga o no juegas No sé ¿Qué piensen ustedes Sobre esta situación Que se nos está viniendo A A Ava King La verdad es que A mí se me hace Una descaradez Que como no nos pudieron Sacar el dinero Con las coronas Pues ahora Lo que van a hacer Es aumentar Los precios En los objetos Que todavía se compran Con Ava Coins Porque es lo que están haciendo Ellos pensaban Que Que mucha gente Tal vez Se Se iba a emocionar Con las coronas Y que iban a comprar Muchos lo hicimos Pero No con Ava Coins O sea por ejemplo Me pongo yo De ejemplo Yo Con los Ava Coins Yo normalmente Cada 15 días Me compraba Un paquete De Ava Coins Y pues Compraba mis cosas Con las coronas Creo que he comprado Dos veces Desde que salieron Las he comprado Dos veces Y Supongo que muchos Ni siquiera han comprado Muchos han comprado Una vez y ya Entonces Como vieron Que lo de las coronas No les ha resultado Pues Pues ahora Nos van a subir Los precios Con todos los demás Artículos que se compran Con los Ava Coins Así que No sé Déjame en los comentarios Que piensas sobre esto Yo quiero Yo quiero saber Que piensas sobre esto La verdad es que me decepciona Bastante el juego Me decepciona bastante Que vayan a tomar Este tipo de decisión Solo para Para sacarnos dinero Ni siquiera es la situación Porque te digo Si hace dos años Que estábamos en plena pandemia Todos encerrados Sin dinero Y todo eso Ni siquiera en ese momento Dijeron nada De subir precios O sea Ahí fue donde Todo el mundo perdió Y O sea No quebraron Y ahora Ahora dicen que estamos En una situación global Muy mala Económicamente Y pues Nos están subiendo Los precios de todo Yo pienso Que si la situación global Está tan mal Pues Lo que menos vamos a querer hacer Es gastar nuestro dinero En abacoins No importa lo que cueste No importa si las bajan De precios o lo que sea O sea Esa es la cosa Sería ahorrar ¿Verdad? Pues Bueno No sé El caso es de que me contaron Por ahí De que esto estaba pasando Y pues vine a verificarlo Y a contarles Para que todos Se den cuenta Que sí Si es verdad Y pues No sé No sé Qué piensan ustedes A ver Vamos a viborear el ready A ver Ya me dio curiosidad Vamos a viborear tantito El ready Oficial de abacoins A ver qué dicen Por ahí Muy bien Pues aquí estamos En la página De ready La página De abacoins Oficial En ready Y pues aquí está El anuncio El incremento El aumento De Bueno De eso De los abacoins Está en portugués Y está en inglés Así que bueno Pues vamos a ver Aquí está para dejar Tus comentarios Y aquí están Los comentarios Déjenme ver Si los puedo traducir Para ustedes Y para mí también Porque las que yo También no entiendo Muy bien Dice el gato negro Bueno Estaba buscando Una excusa Para dejar de fumar Ahora tengo una Muy bien Ok Dice Bre Love 96 Halloween Va a apestar ¿No? A ver Dice Halloween Va a apestar ¿No? Porque ustedes Solo van a liberar Todo por coronas Como gran fanático De Halloween No estoy esperándolo Ay Dios mío No me vayan a decir eso Que por favor no Por favor En serio no Dice Consecuencias justas Maldita sea Esto acaba de matar Mi vida Tienes toda la razón Bueno pues ahí están Los comentarios chicos Accidente Dios mío Los nombres que se ponen Accidente 1179 Esto es una broma No puedo pensar En otro juego En línea con Micro Transacciones Que sea tan tonto Como para hacer esto La mayoría De los desarrolladores Saben que En esta economía Sus clientes Están menos dispuestos A gastar más En artículos virtuales En un juego Cuando los costos De renta Y comida real Están aumentando Buena suerte Yendo a la quiebra Me siento muy mal Por los desarrolladores Que trabajan duro Y que probablemente Que se quedarán Sin trabajo En navidad Debido a este ridículo De esta ridícula Decisión Ejecutiva Y pues una F Yeng 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 Dice Tienen que pagar Por la demanda De ese empleado De alguna manera Ciertamente El director Ejecutivo Y los accionistas No aceptan Reconoc... Recortes No aceptan Recortes Salariales Bueno Dice HP Dice Bueno Estoy pagando Más por todo Y Por gas Comida Internet Facturas de electricidad Factura de agua Mi salario neto De mi trabajo No aumentó Para permitirme El aumento Del costo De la vida En la vida real Tengo que reducir El entretenimiento Entonces Eso significa Avaquín La vida real Tiene que conseguir Mi dinero real Así que No compraré Paquetes De monedas Las monedas Se están volviendo Inútiles De todos modos Si Eso es verdad Tiene mucha razón Muchísima razón Tienen esto He estado jugando Durante 7 años Soy dueño De todas las casas Que lanzan Y es Y en estos días Solo lanzan Cosas nuevas En coronas Que también gané No estar Bueno No es que el traductor Está todo jodido Que también gané Ok No creo Ni por un segundo Que acepte Nuestros comentarios A menos que sean Los tontos Que constantemente Piden que todo Esté en coronas Y sospecho Que son Plantas De todos modos Es una pena 7 años De jugar A diario Y a esto Ha llegado Gracias A Baquín 7 años Chicos Y todos Estamos disolucionados Yo tengo 4 años Creo 4 años Y la verdad Es que yo estoy También También estoy En shock No puedo creerlo Dice Mi ¿Qué? Miauzu Bueno Vean esto Miauzu Dice Bueno Ahí va el Halloween De este año Estoy preparando Mis ojos Para ver 10 mil Para un peinado Sencillo A partir de la próxima Semana Entonces A ver Dice Angie Si no Más diversión De Halloween Para mí Tampoco Este Este fue El momento Del año Que más compro No más Para mí Dios mío Santo Chicos Me estoy Asustando Con lo de Halloween Yo no había Pensado En esto De que Si es cierto Nos van a Querer vender Todos los Disfraces De Halloween Y todo Lo chido En coronas O Los van a Vender En abacos Pero A los precios Súper Exagerados Sinra Dice Literalmente La única Época Del año En la que Realmente Participo Repetidamente Estoy Decepcionada Diez mil Para un peinado Recoloreado Dios mío Dios mío Pues F Y F Y F Esta mierda Se está volviendo Estúpida Ahora Bueno Por los comentarios Como pueden ver Ninguno es bueno Chicos Ninguno es bueno Dice To La Es que mi gata No me deja La conversación De abacos No La conversión De abacos En Extremadamente Es extremadamente Ridícula No pagaré Cuatro mil Por Lencería Que nadie Verá 120 Coronas Por un Vestido Es aún Peor Quien toma Las decisiones Debe pensar Que somos Tontos El juego Está muerto Y cada Decisión Como esta Se hunde Más Profundamente Al menos Ustedes Están Acabando Su propia Tumba A tiempo De Halloween Perfecto Queda el tiempo Hypie Dice La crisis Económica Mundial Significa Que sus Jugadores Tienen Menos Dinero Para gastar En Artículos Virtuales Mi Sugerencia Es Reunir Anunciantes Comerciales Para ayudar A mantener Bajos Los precios Muy buena Idea Y sugerencia Y bueno Pues como así Muchos Chicos Muchos 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 Más Les voy A dejar El enlace De De Esta Página Por si Quieren Venir A leer Todo Esto Dios Mío Vean Este mensaje Esta Biblia Wow Es que No Nos Escuchan Wow Miren 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 Este Mensajote Enorme Que nos Dejó Nuestro Querido Not Crow Quien Saba Como Se Va No Es Que Dios Mío Por Que Quieren Escucharnos Si la Realidad Es Que No Nos Escuchan Por Que Aumentan Los Precios Si Ya Están Duplicados Y Triplicados Que Va A Lograr Con Esto Que La Comunidad Que Queda Se Termine De Aburrir De Sus Abusos Deja Que Te Estás Terminando Con Tu Juego Todas Disculpen Porque Hay Veces Que El Google Traductor Traduce Medio Extraño Y Bueno A Ver Todos Los Martes Y Jueves Están Colocando Artículos Hasta De 20 Artículos De Coronas Cuánto Ganan Demasiado Ahora Lo Están Colocando En 120 Coronas Con Artículos Están A 58 25 Dólares 58 Dólares Con 25 Centavos En Serio Dios Mío Y Eso Multiplica A Nivel Mundial Por Mucha Gente Compite Eso Le Va Muy Bien No Somos Tontos Mucha Gente Aquí Sabe Sumar Restar Y Multiplicar Muchos De Nosotros Somos Profesionales E Inteligentes Para Creer Que No Nos Estamos Dando Cuenta Del Abuso Que Están Haciendo ¿Sabes Cuántos Ancianos Se Están Jubilando De Ti Mucho Por Eso Tu Juego No Progresa No Entra En El Top De Los Mejores Juegos Por Tu Codicia Wow Eso Es Verdad ¿Por Qué Quieres Subir Los Precios Porque Ya Estás Ganando Tanto Codicia Ay Pérame A ver Dónde Me Quede ¿Por Qué Quieres Subir Los Precios Porque Ya Estás Ganando Tanta Codicia Excelente Con Tu Corona Porque Quieres Arruinar A Los Que No Tienen Que Comprar Estos Artículos Es Artículos En Abacoins Esto Se Llama Igualdad Este Juego Es Solo El Que Tiene Más Artículos Que No Puede Conseguir Mira La Proyección De Tu Juego Te Estás Quedando Sin Jugadores Y Cuando Ya No Los Tienes Y Cuando Te Baje La Monetización Te Y El Tuyo Lo Único Que Está Consiguiendo Es Volverse Para Atrás Cambia De Método Porque Se Está Quedando Sin Jugadores Cada Vez Hay Más Salas Vacías Y Sin Nada Que Hacer Piensa Muy Bien Si Vas A Subir Más Abacoins Que Pronto Es Difícil Conseguir Abacoins Y No Pienso Pasar Una Semana En La Cafetería Solo Para Conseguir Mil Abacoins Tengo Una Vida Fuera Para Estar Loco Gastando En Algo Que Es Muerto Y Sin Ninguna Diversión Palabras Fuertes Bueno Chicos Pues Palabras Fuertes Esto Es Lo Que La Gente Está Diciendo En El Foro La Verdad Es Que Más Puedo Escribir Si Estas Personas Ya Todos Es Que Pienso Igual Que Todos El Juego Se Está Yendo A La Basura Chicos Vamos A Tener Que Empezar A Buscar Opciones Jepeto ¿Cómo Se Llaman El Otro In Bu In Bu Jepeto El Hotel No Se Que O No Se Como El Caso Es De Que Chicos No Se Ustedes Que Piensan De Todo Esto Dejen En Los Comentarios Quiero Saber Bueno Como Ustedes Saben Mi Computadora Está Tardando Bastante En Cargar Las Imágenes De Los Artículos Pero Nada Más Quiero Que Vean Estos Son Supuestamente Los Artículos Nuevos Y Pues Vean Todo Lo Que Hay En Corona En Artículos Nuevos No 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 Ven Porque Mi Computadora No Carga Pero Lo Que Hay Más Artículos En Coronas 150 Coronas Por Este Traje Creo Que Esto Viene Siendo Casi 5 Dólares O sea Quien Va Gastar 5 Dólares Reales Por Este Traje Yo No Ay Abel De los Mio Santo Abel Que Bárbaro Déjenme Déjenme Ver Es Que Ay Y Lo Es Que Vean Vieron Los Trajes Nuevos De Ahora De Lo Mexicano Si Viste El Nuevo Una De Youtube En Los Shorts Si Bueno Miren A lo Que Iba Si Vieron Los Trajes Nuevos Para Para Celebrar La Semana Hispana O Mexicana Están Super Sencillas Y Vean Este Vestido Vean Este Vestido Que Nos Lo Pudieron Vender A Todos Pero No Lo Pusieron En Coronas Vean Estos Tres Vestidos Vean Este Esto Es Un Charro Como Si Fuera Para Un Charro Mujer Si Osea Te Imaginas Solo Quiero Ver Bueno Chicos Y Pues Esa Es La Noticia Del Día De Hoy Este Es El Anuncio Y No se Que Les Puedo Decir Vamos A Tener Que Buscar Más Juegos A Los Cuales Jugar En Que No Van A Saber Que Onda Que Van Solo A Jugar Con Lo Que Tengan Y Listo Que No Se Van A Preocupar Por Crear Lazos Aquí De Amistad Por Querer Convivir Con Gente Aquí Osea Olvídate Que Vaya A Hacer Eso Este Juego Se Va A Hacer Un Juego Para Niños Que Solo Anden De Sala En Sala Brincando Haciendo Tonterías Y Eso Es Todo Se Va A Reducir A Eso Es Una Lástima Porque Era Un Juego Al Que Yo Le Apostaba Bastante Yo De Estaba Segura De Que Aba King Iba Por Un Camino Super Perfecto Excelente Por Como Como La Gente Se Divertía Osea Yo Pasaba Tiempos Inolvidables Yo He Pasado Tiempos Inolvidables Aquí He Conocido Gente Maravillosa Y He Tenido Muchas Amistades Como Zoe Que Casi No La Escribo Pero Todavía La Considero Amiga Pero Osea Aquí Conocí A Los Que Puedo Decir Que Son Mis Mejores Amigos Que Son Abel Zoe Ay A Santi Que Ya Por Ahí Anda Perdido Que Ya No Supe Más De El Pero Que En Su Momento Fue Un Muy Buen Amigo A Chamo Pero En Serio Mi Modo Chicos Este Juego Va a la Basura Ya Yo Tengo Que Creo Que Voy A Tener Que Empezar A Buscar Otras Opciones Porque Da Tristeza Esto No Se Esperemos Que Cambien Que 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 Directivos Vean Que Fue Un Error Y Que Cambien Cambien Su Forma De Ver Las Cosas De Pensar Y Bueno Eso Es Todo No Se Que Piensan En Serio Yo Solo Pensé Que Yo Solo Pensé Que Este Tipo De Videos Yo Solo Los Hacía Con Los Sims 4 Cuando Me Que No Puedo Creer Que Estoy Haciendo Un Video Tan Desolador De Aba No Por Enriqueme En cariño De Los Juegos Que Van Tan Mal Ay No Ay Con Razón Mi Canal No Crece Bien Me Enfoco En Los Juegos Que No Van Por Buen Camino Juego Que Me Descargo Juego Que Se Va Las Quiebras Bueno Chicos Ya Me Despido Espero Que Bye